La oscuridad total llegó de lo más caliente que hay en la lucha libre profesional, los perros del mal. Este es Manny la calabaza asesina Halloween. El del viernes 13 y primero en aparecer en el cuadrilátero, el hombre de la maldición triple, triple maldiciones, Damian666. Ellos son los perros del mal. Esta es una de las agrupaciones que le ha podido quitar el invito a los Psycho Circus, pero lo mismo, enciende a otras y acaba con más. Y ahora para ponerle un poco de color, para ponerle más sabor y odio a esta batalla, encuentro super final. Vamos a presentarles a un caballero que su carácter lo ha matado en algunas ocasiones y de ahí lo hemos visto levantarse para seguir adelante con la gran categoría que tiene. Quiere ser megacampeón, ya se lo prometió el gran comandante y eso un día se lo va a cumplir. Mientras tanto, sigue buscando más víctimas. Se halla con sus mejores amigos, los perros del mal, con ustedes, L.A. Paz. Y a continuación, ahora nos vamos con los luchadores que saben ponerle el cascabel al gato. Un hombre que viene de la 1-8-7. Un hombre que trae cartas credenciales efectivas y que viene nada más por su territorio. Y este territorio es triple A. ¡Con ustedes, Joe Lider! Dicen que este hombre es el explosivo. Que ese es el que tiene la fuerza. Que tiene la calidad y que además es el consentido por triple A. Y que es el que hace las grandes entradas de triple A sin límite donde se presenta. ¡Este es el baile! Y le tose de frente. ¡Él es la parca! ¡Sí, señoras y señores! ¡Aquí lo tienen! Esta parca que es el que ha ganado los cuatro premios de Televisa Deportes. Y lo acreditan. Y que L.A. Park está de acuerdo. Aquí tienen el encuentro estelar. Halloween, Damián 666, los perros del mal con L.A. Park. Que se enfrentan a Joe Lider, el Mesías y la parca. Aquí hay algo muy interesante. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. Como referir para esta batalla, el Piero. Pero no olviden ustedes que Mesías, Mesías no tiene por qué estar peleando aquí, luchando aquí. El médico le prohibió por su lesión en el cuello. Pero como un profesional se presenta y también, por lo que tú decías, Andrés Maroñas, por el odio que siente contra L.A. Park. Y esta oportunidad no la quería dejar ir. Venir a Sacapuaxla y poner en su lugar a L.A. Park. Eso quiere decir que el Mesías es un profesional. Desobedeció al doctor, pero dijo, mi público, pagó un boleto, quiere verme y yo con mucho gusto. Estoy lastimado y todo, pero yo aparezco. Además, esa gran rivalidad que tiene con L.A. Park, pues no se puede quedar así. Así que él no pierde el tiempo y se presenta y está dispuesto. Aquí sufriendo ya Joe Lider. Empezó la batalla en Sacapuaxla con este ritmo. Créeme usted que todas las luchas han tenido esto. Esto que caracteriza a esta empresa. El dinamismo, la fuerza y la entrega. El público está de pie observando a las grandes estrellas de la televisión. El Mesías sigue con su gran reto y desafío contra L.A. Park. Vean ustedes aquí el castigo para la 1-8-7, sentencia de muerte. El Mesías sigue pasando por lo ancho, por lo largo de todo este escenario. Pero llevado por L.A. Park, su odio y su gran calidad. Los perros del mal, qué facción tan importante en la lucha libre profesional. Se van a seguir enfrentando a los Psycho Circus para seguirlos humillando. Ya les quitaron el invicto, pero van por más. Yo creo que esa batalla o esa rivalidad podría llegar hasta por máscaras contra Cabellera. Bueno, pues no te extrañe porque los Psycho Circus manejan una lucha extrema. Se la saben. Además, cuánto tiempo invictos. Tú lo sabes tú que manejas las estadísticas. Creo que nadie ha alcanzado lo que se trata a victorias como lo han hecho los Psycho Circus. Así que están bien posesionados. Y va a ser muy difícil que los perros les puedan sacar algo. Eso está por verse en todas las batallas, en todas las que hemos visto hasta el día de hoy. Los perros del mal no solamente les han ganado, los han dejado con las máscaras fuera de lugar, ensangrentados, humillados y vencidos. Cuidado porque eso... Pero recuerda que un globo no hace una fiesta. Sí, pero a veces sí. A veces sí lo hace. Aquí está el más festejador de los perros del mal, Damián 666 Halloween. Se acerca. Amenaza de Shearshot para la parca. Ya tiene también una... Ahí está. Una, dos, tres. ¿Cuántas más le van a aplicar a la parca? Cada vez que Lee Park se enfrenta contra su acérrimo rival, la parca le hace esto. Una, dos y hasta tres veces. Es probable que lo esté, ahora sí que madurando, que lo esté esperando para que sea el gran momento de L.A. Park. Pero el zorro, no creas que está así como que muy, muy sí, jefe, cómo no. Shearshot. Que si ya se le dan a la parca, lo siguen vapuleando. Ahora van a castigar al líder. Quítate, Mesías. Ahí está el castigo de los perros. Por eso son los perros. Cuando sus mandíbulas sujetan a su presa, no la sueltan jamás hasta verla desfallecer. Otra vez viene L.A. Park. Le queda chico el escenario y se lleva a la parca hasta el otro extremo. A las tablas. A la zona de... ¿Burladero? ¿Sí? A los burladeros, llamados así, en una plaza tan bella como esta en Zacapuaxna, en la sierra oriental del bellísimo estado de Puebla. Aquí sufriendo el Mesías. Vean nada más. Le vuelven a sonar. Esto ya es extremo. Aquí no hay reglas. El referee está como el tío Ricardo. Está de office en este momento porque los luchadores son la parte medular de todo esto. Todo el coraje. Todo lo que ellos manejan aquí. Aquí lo están sacando. Vaya forma de ese de él. A parte de causar daño. Vean nada más. La agresividad. Pero sabes que todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho el zorro, a continuación te lo voy a decir porque antes, antes vamos a hacer una pausa. No le cambie. Estamos a través de Televisa Deportes. Más adelante el triple A sin límite. Candentes declaraciones de Jeff Jarrett. ¿Qué fue lo que dijo? No se lo pueden perder. I've got a few final words that we're going to talk about. Come on, Ian. Estamos de vuelta. Televisa Deportes presenta triple A sin límite en Zacapuax, la Puebla. S.M.A. Park que acaba, devasta, termina con sus oponentes, incluyendo a la 1-8-7. Luce débil Joe Lider. A pesar de estar acostumbrado a batallas de este tipo, ¿cuántas cosas impresionantes hemos visto de parte, por ejemplo, de L.A. Park, de los perros del mal? Bats con púas, camas con fuego. Fue un hombre. Sí. No, no, tremendo castigos. Bats, ya dijiste, bat con púas. Sí. No, no, no. Ha sido, de verdad, luchas extremas, sangrientas, impresionantes. Entonces, ahí azotan a este hombre, Joe Lider, la verdad, que felicidades a su médico. A su quiropráctico. A su quiropráctico que lo arregla después de esto. Es difícil que quedes bien, pero vean cómo es que pueden aguantar este dolor los luchadores. Esta es la lucha extrema que solamente se vive aquí en triple A. También Damián 666 va con todo para castigar a la parca. Estarás de acuerdo, Jesús, que todas las predicciones del zorro son ciertas, ¿no? Han sido ciertas hasta el momento. A pesar de que algunos lo acusan de que está completamente loco, la verdad es que todas las cosas que ha dicho, que ha mentado, que ha sentenciado, se han cumplido. Ahí está la respuesta del Mesías, pero es momentánea porque estaba cuidándole la espalda a Damián 6666. ¿Te acordarás de esa profecía de que un dictador va a caer? Híjole, esa, esa me da mucho gusto y me da miedo, pero él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo, el zorro lo dijo. ¿A quién se habrá referido? Ah, castigan ahora de frente azotándole la cara contra la silla Halloween. Respondió Joe Lider, pero está muy de cerca Damián, que parece que se multiplica cuidando la espalda, cuidando la integridad de sus compañeros. En un sillazo, share shot, vámonos, se acaba la historia para Joe Lider. Saludos a Arturo Rivera de parte de todos aquí. Andrés Maroñas, Chava Hernández, Chava Núñez, castigo para Joe Lider. Sabemos que estás muy bien, te mandamos un abrazote, compadre, sigue disfrutando de la AAA. Te veremos pronto, ahí castigan a Leopold, detienen su camino, ahí lo bloquean también a Halloween. Y el Mesías tendrá que hacer algo rápido, rápido, porque la batalla se le puede, se le puede ir de las manos. Y lo va a hacer el Mesías, créelo, créelo, lo puedes, lo puedes afirmar, porque el Mesías tiene la capacidad y tiene la fuerza. O sea, efectivamente nos unimos al saludo de Arturo Rivera, ya muchas personas están preguntando por ti, ya te quieren ver, porque hemos completado los números de Tanda. Entonces, ven Arturo, ya ven muy pronto, porque esto es lo tuyo, la lucha libre, y así la vives, así la vives y así la sientes. Este es el Mesías, que vuelve a castigar, y mira nada más, no interviene el referee, los deja que se avienten un tiro, un tiro, pero saben que están los dos nada más, los dos y que nadie interviene. Así, así sí se vale, así sí bailan mis hijas con el señor. Bueno, pues entonces van a preparar la respuesta, la venganza contra los perros, vaya dolor. En ese efectivo impacto en la entrepierna, vámonos, vámonos, cómo se cura, cómo se duele, cómo se sufre con ese impacto. Se le iban a salir los ojos. De hecho, se le salieron de las órbitas a Halloween. Se lo dio con todo Joe Lider, este es Eloparque, este es el Mesías, grandiosos luchadores. Vean cómo pelean hasta el final, cada palmo de terreno, siguen los derechazos, quien aguanta más. Vaya fortaleza, vaya coraje, qué carajo, así proyectan a Eloparque. Qué pasada, qué forma de ver la lucha del Mesías, sabe que viene con todo el tonelaje que tiene Eloparque. Go Lider, de la hermandad, de la hermandad, ahí está en un shoulder block. Lo llevan hacia el piso, el conteo, uno, dos, qué pasa a Eloparque. Líder de la muerte. ¡Ah, qué bonita toma! Gracias Chava Núñez, gracias Chava Hernández, Toño Hernández. Es toda la familia. Toño Hernández, toda la familia, triple A y Televisa. Viviendo intensamente esta batalla en Sacafox, la... ¡Ay, el slam! Simplemente lo azota, se lo lleva a espalda plana, uno, dos, 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 dos. ¡Eliporque! Eliporque con este clásico cintarazo a la espalda que arde, que quita la concentración. Liberan entonces a su compañero y ahí viene el contraataque de los técnicos. Tan fácil que se ve, pero qué doloroso es. Y lo sabe y a par, por eso lo hace y por eso lo repite cuando tiene la oportunidad. Se quita ese cinturón, que créanme usted que no lo trae de O'Keefe. Ahora, ¿cómo le cuesta trabajo a La Parca? La Parca lo quiso cargar por un instante, pero no pudo. Mejor se deja vencer aquí, se le va con todo el peso, pero ya sabe que viene atrás el Mesías. Y ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, 64. ¡Bien, bien por este Mesías! Que cuida bien al compañero, lo protege y le alcanzó para todos, ¿eh? Le alcanzó esa fiereza. Y que le vemos otro tatuaje más. ¡Vamos a decir, Mesías! Ahora luce fuerte, grande enfrentarse a L. Park, no cabe duda. Enfrentarse a los grandes te hace grande, qué bloqueo con esta patada. Otra vez lo vuelve a bloquear, lo quita de enfrente, pero de Mesías en este suple. Uno, dos, 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 no llega el tres y Mesías se rehace. L. Park saca aire de no sé dónde. Y ahí continúa esta batalla, choque de trenes, Backbreaker. Le quitan posibilidades a L. Park. Ahora simplemente lo retan para que se levante. ¡Levántate, L. Park! ¡Levántate, ya levántate! ¡Mira, lo tiene a modo, pero no! Mira, a ver, ya le colocó la espalda plana. Viene Joe Lider para que nadie intervenga. Joe, 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 Lider le hace el trabajo. Cuenta, cuenta, cuenta y se acabó. Se acabó, se acabó. No sabes, no sabes, esto termina. No, no, son dos nada más. Para mí ya terminó. Nada, nada, que nadie se levante de su asiento. Esta batalla todavía no termina. Sí, parecía que iba ya a terminar. Contó tres. Contó dos. Pero es que como, ¿para qué discutimos? Ahí está el resultado. Sigue la batalla. Esto todavía no se acaba. No se levante de su asiento. Triple A sin límite presenta estas rivalidades de gran expectación. Mira, hace cuánto que no veían la estrella. Hace cuánto tiempo la estrella, la estrella. Y grita nada más, vamos tras ella, vamos tras ella. Gran movimiento del Mesías de la Parca. Y puede terminar esto. Pero dicen iguas. Rompen, rompen. Iguas, Don Juan. Bien por Damián, perfecto por Ellie Park. Más aún por Halloween. Rompieron la estrella, un castigo que estaba acabando, acabando con su resistencia. Joe Lider, ahí choca lastimosamente contra su compañero. Lo proyecta, no es de bandera. Es simplemente apoyo, distracción, táctica dilatoria. Se equivoca Damián. Ahí viene, en un simple body press. Después, Ellie Park vuelve a equivocar. Es una clase de hierros entre uno y otro. ¡Mesías, Mesías! ¡Los plancha! ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No se acaba. También se llevan allá al Piero. Y dice dos. ¡Dice dos! Mira, a Piero. Se lo llevaban. Y le dice al público, ¿qué quieren que cuente? Dice, si nada más fueron dos segundos. Le reclamó el público, ya ves. Y querido Jesús. Sí, está diciendo que no se rinde, no se rinde. Todavía no se acaba la batalla. Todavía no se acaba la gente. Ya había gritado como pensando que habían ganado los técnicos. Está gritando ya al público, ya diciendo, vámonos. Se terminó esto, pero no, no es así, Jesús. Qué gran rivalidad vemos de Le Par con el Mesías, ¿no? O sea, qué fuerza y cómo ayudan todos a que siga creciendo esa gran rivalidad. Bueno, se va de largo Halloween. Y ahora, ¿qué prepara el castigo de Joe Lider? Ve nada más. Cargando su rodilla sobre el abdomen de Halloween. Lo deja sin posibilidad. Damián va a responder. Y lo hace de esta manera. Con un mortal. Bueno, no es mortal, es simplemente una saeta. Es una flecha que llevaba veneno en contra de Joe Lider. Pensé que iba a ser el mortal clásico que hace Damián. Simplemente llega para hacer efectivo el castigo. La Parca hace exactamente lo mismo. Se llevan así a este grandulón Damián. ¿Y qué hace la Parca? Ah, esperar a Le Par. Porque sí se lanza con todo el poder. Con todo el poder. Con todo el poder. Es increíble. Es increíble lo que acaba de realizar Le Par. Nunca lo piensa y va con todo. ¿Quién falta? Solamente este hombre. El de Puerto Rico que se lleva a sus compañeros. Se está equivocando. Una equivocación muy peligrosa a estas alturas ya de la lucha libre. Cuando la condición física diezmado se arriesga y se equivoca. Y aquí ya están colocando esta cama del dolor. Esta cama del sufrimiento. ¿Quién estará ahí? En unos momentos más lo sabremos. Le Par se da a gusto. Toda vez que está muy lastimado ya el Mesías. Aquí ya colocaron sillas, la mesa y para quién estará destinada. Lo más probable es que pueda ser para el Mesías. Pero todavía hay que esperar. Hay que esperar. Pero esto está al filo de la butaca. Así se vive la lucha libre. En efecto, señoras y señores que preparan ahora los letales y extremos perros del mal. El coraje y el odio de L.A. Park sobre el Mesías. Esa es la esquina. Incluso nuestros técnicos preparando la mejor de las tomas. Ah, estaban completando la cama dolorosa, la cama de tortura. Una cama para castigar al Mesías. Ve cómo lo arrastra. Halándolo del cuero cabelludo al Mesías. Primero le van a dar más golpes, mucho más dolor. Y postrarlo sobre esa cama de tortura. L.A. Park prepara. Va a subir a las alturas. ¿Dónde está la parca? ¿Dónde está Joe L.A. Park? ¿Dónde están los que estaban diciendo que nos iban a ganar? ¿Dónde están? Ah, ya se entromete la parca Joe L.A. Park. Aprovecha la distracción. Golpea a la parca Haley Park. Y bueno, pues esto aún no termina. Quitan a Halloween. La salvación parece llegar para Mesías. No. Ahí está. Es la música. ¿De quién? ¿De quién? ¡El zorro! ¡Ahí está el mega campeón! Esto lo aprovecha Mesías. Lo aprovecha Mesías. Para que Párcelia Park. Ah, es así. Esa cama de dolor. Se termina la lucha. Ah, eso entró el zorro. La distracción fue absoluta. Y borrió el garrito. Pero el beneficiado en esta ocasión es el de Bayamón, Puerto Rico. Y termina la lucha. En esta genialidad que va por él, va por él. Lo azota en esa cama. Y se termina la lucha. Ahora, sorprendente el resultado. Este zorro vino, aparece. Saca muestra, perdón. Este zorro viene, aparece. Y trae a Elia Park. Estaba a punto de acabar con el Mesías. El de Bayamón aprovecha. Pero ya llegaron los bizarros. Los bizarros van contra Elia Park. Saca contra Joe Líder y el Mesías. Bueno, esto se convierte en una mega locura, señoras y señores. El zorro, el mega campeón que viene a retar, pero también a burlarse de Elia Park. Como diciendo, este cinturón jamás lo vas a tener. Lo cual le molesta mucho a Elia Park. Y se lo distrae. Y cae, pues, en su propia trampa. Le quita el aliento. Es cierto, es cierto. Mira, y ahora vienen los retarios. Grabo también aparece ahí. Todo esto es extra terminado. Aquí las rivalidades continúan. Nada más para decirle a usted que esto está calientito. En todos lados hay rivalidades. Y hay los bizarros. Aquí está la dinamita. La dinamita está a punto de estallar. Primero aparecen los sectarios. Trago, es decir, la facción llamada Muerte. Y los bizarros no tardaron en responder. ¿Ya cuántas cosas le ha dicho Cibernético a La Parca? La Parca también a Cibernético. El odio es evidente. Y una rivalidad que está a punto de estallar. Estamos rumbo a la tripla manía. También aparecen los maníacos. Jack Evans. No, no. Quiero decir, el ex maníaco, Electroshock, Jack Evans, Extreme Tiger. Y nada más me faltan los maníacos. Nada más. Espero que ya no lleguen. Por vida de Dios, ¿qué está pasando aquí? Y mira, poco a poco ahora van abandonando el cuadrilátero. Ya hicieron las fechorías. Este es el público. Así, así se vive la lucha libre triple A con esta emoción. Así se despiden del público favorito de este respetable. Vaya final que vimos cuando distraen a Elia Park, que ya se lo llevaron. Y el Mesías se levanta con la victoria. Se va de frente con un super tope asesino. Se llevaban a Damián. Antes ya le habían dado a Joe Lider y Mesías firmaba así. En contra de sus compañeros. Ahí está el momento. Distraído por la aparición del zorro, Elia Park. Cae en su propia trampa. El Mesías aprovecha. Uno, dos, tres. Llegaba la victoria para Mesías. Muchísimas gracias a nombre de todos. Sigan disfrutando. Triple A sin límite la próxima semana. Aquí en Televisa Deporte.